Bienvenidos a una nueva noche de insomnio, de misterios insondables y de relatos increíbles. Y me pregunto, ¿qué cosa puede llamar más la atención que una isla que guarda un secreto de Estado? Por empezar, una isla tiene el encanto y el misterio del mundo propio. Tiene algo de fortaleza inexpugnable, de territorio salvaje e incontaminado. Las islas remiten también a algo tenebroso. El castigo, el destierro, la isla posee la fuerza arrasadora de un lugar ajeno a lo conocido y por eso su sola presencia en la cartografía despierta nuestra imaginación. ¿Acaso las islas no fueron el hábitat por excelencia de las novelas de aventuras? ¿Dónde, por ejemplo, esconde su botín un pirata? No por nada, la isla de los Estados fue el presidio más terrible de la Argentina, como la célebre Alcatraz, en los Estados Unidos. Finalmente, ¿dónde escondería sus planes secretos un misterioso científico loco? A la isla del doctor Ronald Richter, una roca boscosa de 200 hectáreas, en medio del lago Nahuel Huapi, llegué leyendo viejos recortes de diarios, noticias de hace más de 70 años, y me encontré con la historia del macaneador más grande que haya pisado este país desquiciado. Y sí, porque durante un viaje a Bariloche no desperdicié la oportunidad de conocer la isla Huemul, estaba a pocos metros de la costa, se alzaba sobre el lago como una fortaleza sombría, con colinas y playas de canto rodado, y toda su superficie estaba cubierta de bosques y vegetación baja. Desde la orilla recuerdo apenas si se vislumbraban algunas construcciones. Los vecinos la llamaban Isla Huemul, de formación de Huemul, un indio mapuche que había sido su único habitante, pero para mí ya era definitivamente la isla del doctor Richter. La tentación era tan grande que el domingo me bajé del auto en Costa Bonita, porque está ahí enfrente, me acerqué a un precario muelle de madera donde había visto un viejo lanchón de hierro de desembarco de la Segunda Guerra Mundial. Su portón rebatible en la proa todavía funcionaba, y encontraté al capitán Black Sick, un veterano navegante del lago, para que me cruzara a la isla. Y sí lo hizo, la navegación demoró casi una hora. Si, tal como venían las cosas, el doctor Richter había montado un verdadero refugio a pocos minutos de la ciudad de Bariloche, mmm, qué lindo conocer esta historia. Era la isla de la fantasía, en una palabra, porque ahí nació y murió el sueño de un hombre que quiso construir la bomba atómica. Una experiencia que terminó siendo un gran delirio argentino. Pero vamos a la historia. ¿Quién era Richter? Ronald Richter era un austríaco que tenía 42 años cuando llegó al país en 1948. Había nacido en Falkenau. Estudió física en Praga y trabajó en Berlín durante el nazismo. Ideología, bueno, huelga decirlo. Él había logrado convencer al presidente Juan Domingo Perón de su proyecto, fabricar la bomba, la Little Boy, que había arrasado con dos ciudades japonesas. Claro que el científico y el gobierno dijeron que los fines eran pacíficos. Obvio, controlar la energía atómica podría beneficiar al país en sus sueños de industrialización, aluminio, siderurgia, entre otras aplicaciones. Eso decían. Pero en los hechos, Argentina pasaría a integrar el selecto grupo de países atómicos junto con Estados Unidos, Inglaterra y Rusia. Países capaces de fabricar la bomba que había destruido Hiroshima y Nagasaki. El plan obviamente era ultra secreto y por eso Richter eligió un lugar alejado de Buenos Aires. Temía temor por los posibles sabotajes. Encontró esa pequeña isla donde podía trabajar tranquilo. Por eso digo, ¿qué mejor refugio que una isla? Richter había llegado a la Argentina de la mano del ingeniero aeronáutico Kurt Tank, refugiado en Argentina después de la derrota alemana en la guerra. ¿Quién fue Tank? Tank fue uno de los diseñadores del PULKI, el primer avión a reacción argentino. Uno de los más avanzados del mundo en ese momento. Y Perón quedó tan encantado con Richter que en su primera reunión el científico austríaco le comentó su proyecto con un lenguaje claro, sencillo, didáctico, como le gustaba al general Perón. Le dijo, lo que me propongo general es crear un pequeñísimo sol. La inmensa energía del sol se origina en las reacciones termonucleares que utilizan hidrógeno como combustible, el elemento más abundante en la naturaleza, le dijo. Ahí tenía todo el lago al frente. Nombrado jefe del proyecto atómico, se estableció en Bariloche donde había una importante colonia alemana y austríaco. Se sintió bien. Muchos refugiados de guerra y algunos criminales, ¿no? Gente amiga, lo primero que hizo fue elegir el lugar ultra secreto y eligió Huemul, la isla. Allí había agua fresca y clara para los reactores. No había polvillo que afectara a las sensibles instalaciones y además, él también, como los piratas, creía a fiejuntillas en la máxima. Nada mejor que una isla para guardar un gran secreto. Pero, por más de medio siglo, después de aquella experiencia atómica, yo estaba ahí. Todavía me parece verlo. La isla en silencio. La caminata por los senderos, por el territorio de Richter, en un viaje al pasado. En la ciudad de Bariloche había entrevistado a una mujer austríaca llamada Elke, todavía apuesta, aunque pasaba los 70 años. Había sido su secretaria. Tenía modales finísimos. Hablaba todavía en forma seductora y le sentaba muy bien el pelo rubio sobre un rostro anguloso, donde se destacaban dos grandes ojos azules. Pero no hablaba para nada bien de Richter. La mujer contó todo el movimiento incesante de camiones que cargaban elementos que llegaban desde Buenos Aires en los trenes, que después eran cruzados en los lanchones hasta la isla secreta. Uno de los lanchones era el que me había llevado a mí. Trabajo no faltaba, me dijo Elke, con su mirada clara. Hubo trenes, trenes y trenes que llegaban con ladrillos. Richter, como era prepotente. Esa era la impresión. Se sentía el rey de Bariloche. En esa época nadie podía contradecirlo si era el favorito de Perón. El científico se pasaba entonces por Bariloche en un Cadillac. Ocho cilindros y hacía una vida aparentemente solitaria, rodeado de su mujer, Ilse, y Epsilon, su gato siamés, y un piano de cola donde solía tocar por las noches a Bach. Se negaba a hablar en castellano Richter. El idioma de los monos, solía decirle a Elke. Caminé con el capitán Blackseek entre la maleza y aquí y allá. Había construcciones sin terminar, estructuras complejas, semidestruidas, casas sin techos, tomadas por la vegetación. Son las ruinas de un imperio fugaz, me dijo Blackseek, que conocía la historia desde chiquito. El físico atómico, al que vi en Buenos Aires, Mario Mariscotti, investigó a fondo exactamente durante ocho años el tiempo de Richter mientras estudiaba en el afamado Instituto Balseiro de Bariloche Física Nuclear. Y en su casa de San Isidro, ya dedicado a sus empresas, años después me dijo, mira, Richter tenía una personalidad con un enorme poder de convicción. Era capaz de convencer a cualquiera de sus ideas. En realidad, tenía un poco de fantasía y deseo de tener resultados más allá de lo que la prudencia científica indicaría. Y la prueba fue que el 24 de marzo de 1951, un sábado, el presidente Perón utilizó la cadena nacional para leer este escueto, pero demoledor mensaje. El 16 de febrero de 1951, en la planta piloto de energía atómica, en la isla Huemul de San Carlos de Bariloche, se llevaron a cabo reacciones termonucleares bajo condiciones de control en escala técnica. El propio Perón hizo llamar a Buenos Aires al físico y le concedió la medalla de la lealtad justicialista. ¡Guau! Un éxito. Era como la Cruz de Hierro o la Cruz de la Victoria durante la guerra. Pero, pero de pronto, se sintió perseguido, paranoico, Richter. Decía que lo espiaban y que estaban saboteando su proyecto. Mandaba a levantar edificios gigantescos que después rápidamente demolía y empezó a recibir las primeras críticas por la cantidad de dinero que se despilfarraba en el proyecto Huemul. Me dijo Mariscotti, a un físico atómico colega, Ehrenberg, no le permitía entrar a la isla. En ese sentido estaba aislado. Siempre se cuidó mucho de permitir las visitas de gente profesional para que le preguntaran qué es lo que estaba haciendo. Y el 8 de abril de 1950, Perón y Evita visitaron la isla. Se encontraron con el encofrado del reactor principal terminado, que era como el corazón, ¿no?, de toda esta historia. Una mole de 12 metros de altura por 12 metros de diámetro. Perón quedó fascinado con los avances. Pero cuando los ilustres visitantes se fueron, Richter aparentemente rápidamente lo mandó a demoler a ese edificio. En la isla nadie entendió nada. Ahora hizo cavar un pozo enorme, perforando la roca, y empezó de nuevo con los cimientos. Pero un día aparecían filtraciones de agua, y el científico, sin dilaciones, decidió tapar la obra con cemento. En algunos casos, me señalaba el capitán Blacksick, las construcciones no fueron terminadas y quedaron allí incompletas. Son edificios muy notorios por su calidad, no se han deteriorado con el transcurso de los años. Hay un edificio cuyas paredes, todas hechas de ladrillo, tienen el espesor de 80 centímetros. ¡Las vi! Las primeras topadoras llegaron a Huemul, el 21 de julio de 1949. ¿Por qué? Se utilizaron grandes balsas del ejército para cruzar ladrillos, cementos, mezcladoras, etc. Se construyeron galpones para albergar a 400 soldados que trabajaban en la isla. Richter levantó el primer edificio al que llamó Laboratorio 2, fue el más famoso de todos, donde el supuesto sabio austríaco puso su lugar de trabajo, su oficina. Después se construyó la usina, el Laboratorio 4, y por último el Laboratorio 1, escenario de la obra más monumental efectuada en la isla. Todo un blindaje como para que no se escapara la radiación atómica. El capitán Blacksik, parado frente al Laboratorio de Ciencias número 4, en el piso y en el techo, viéndolo derruido, me explica. Las medidas de este edificio son notables, 50 metros de largo, por otros tantos de ancho. Con un detalle, hay un sándwich de aire en las paredes, hay una pared grande, luego una cámara de aire, y del otro lado otra pared. Este tipo de construcciones servía para la sonoridad, para que no se filtre la humedad por el clima del lugar y para conservar la temperatura. El laboratorio secreto de Richter está rodeado por pinos, árboles frutales, cipreses y coigües, que ya cumplieron más de 70 años. Pero el edificio está destruido como si hubiera sido parte de una guerra. ¿Por qué? Me pregunto. Fueron los del ejército, aclara el capitán Blacksik. Vinieron acá durante la dictadura militar en la segunda mitad de la década del 70 a probar bombas y granadas, y así quedó. Maniobras militares que le llaman. Y su secretaria que me dijo, En Bariloche ya empezaban a tener dudas. Es cierto que daba trabajo, pero era algo loco el hombre. En marzo de 1952, las dudas sobre el proyecto Huemul eran tan grandes que el gobierno entonces formó una convicción de físicos nucleares para monitorear el trabajo de Richter. Se acercaba al fin. Vinieron diputados, senadores, y el físico argentino Balseiro, al que hicieron volver de Inglaterra especialmente para que integrara esa comisión evaluadora, recuerda la exsecretaria de Richter. Y el veredicto de la comisión fue que... que no había nada. Ahí se supo que no había nada de valor científico y que todo era un engaño. Por eso digo, internarse en la isla Huemul es como hacerlo en las profundidades de un castillo abandonado, una aventura cautivante. Hasta el laboratorio principal fue destruido. Todavía podían verse las baterías de condensadores y las válvulas rectificadores gigantes, los bastidores de la sala de control, los prolijos agujeros que perforaban de lado a lado las paredes de uno o dos metros de espesor y que convergían en un punto en el espacio. Era como una especie de NASA de los años 50. ¿Por qué se produjo la debacle? Cuando todo iba sobre rieles y Richter era el mimado de Perón y Evita, las potencias del mundo empezaron a mirar con desconfianza hacia el sur del mundo. El recelo nacía por las inocultables simpatías que el gobierno había tenido con el eje. De hecho, ahora que la guerra había terminado, un aluvión de nazis, criminales de guerra y técnicos estaban en Argentina. Ya habían hecho un avión a reacción. ¿Qué más se proponía Perón? ¿Acaso la bomba? Y el New York Times escribió Perón anuncia una nueva forma de extraer energía del átomo. Dice que la Argentina ha desarrollado una reacción termonuclear que no usa uranio. Sostiene que las pruebas han sido exitosas y que el método se asemeja a los procesos que tienen lugar en el sol. Cuando lo atrapó la paranoia, Richter ordenó que las instalaciones debían ser rigurosamente vigiladas por una Guardia Armada Especial. Llegó a imaginar una torre de observación con un faro giratorio y nidos de ametralladora de largo alcance. El científico austríaco se puso en pie de guerra. Analizaba como muy posible una invasión a su isla y diseñaba estrategias para superarla. Hasta consideró medidas de urgencia para el caso de que se produjera una explosión atómica en la isla. ¡Bum! Pero Perón le quitó el apoyo. Por su culpa había hablado mucho, les mostraba a las potencias que ganaron la guerra que Argentina no los necesitaba. El país era rico, él había hecho una revolución, tenía industria propia, aviones propios y ahora energía atómica y tal vez la bomba. De la fantástica aventura que le costó al país millones y millones de dólares, solo quedan ruinas, como los restos de una ciudad donde efectivamente hubiera ocurrido una gran explosión atómica. Plakzik me condujo hacia los laboratorios secretos de Richter. Miro los lugares donde trabajó, donde su mente febril voló hacia territorios ajenos a la razón. Cuando el peronismo fue derrocado sobre una de las paredes del laboratorio principal, había militares de la Revolución Libertadora que pintaron una leyenda oprobiosa con las cifras del mal gasto, supuestamente el dinero tirado a la basura por la fantasía de un hombre que había engañado al propio presidente de la nación. Las cuentas, dice Mariscotino, dan el famoso número de 62 millones de pesos de entonces. La relación peso dólar era de 4 a 1, es decir, que sumaban unos 15 millones de dólares de entonces. Calculo que a valores de hoy, Richter gastó alrededor de 200 millones de dólares en su experiencia. Si hubiera tenido éxito, sería una pichincha. Pero en definitiva, ¿Richter fue un fiasco o tenía un secreto? Aquella hora de gloria después del anuncio de Perón fue la única vez que Richter habló con los periodistas de lo que estaba haciendo. Hace bastante tiempo que la Argentina conoce el secreto de la bomba atómica, dijo. Pero, a pesar de ello, el presidente Perón nunca me solicitó que fueran construidas. El control de la explosión era lo más sorprendente de todo. La liberación de extraordinarias cantidades de energía nuclear solo se había logrado de manera violenta, con bombas atómicas. La bomba atómica, dijo, causa una destrucción terrible. Yo controlo la explosión dentro del laboratorio. Pero todo entró en un tobogán definitivo cuando la comisión de técnicos emitió el informe final. Escribieron, Las experiencias presenciadas no muestran en ninguna forma que se haya logrado una reacción termonuclear controlada. La forma de operar del doctor Richter deja mucho que desear desde el punto de vista científico. Fue lapidario. Nada. Richter no había logrado nada. Ninguna explosión, nada que se acerque a la posibilidad de lograr el control atómico. En noviembre de 1952, el proyecto Weymull pasó a hacer historia. Richter, olvidado, terminó sus días en su casa del Gran Buenos Aires y hasta su muerte ocurrida en 1991 consideró que sus experiencias fueron interrumpidas por razones puramente políticas. Me quedo con aquella frase de que hubiera sido una pichincha si el proyecto atómico hubiera resultado. Pero Argentina es un país que está repleto de proyectos inconclusos. Distintos gobiernos han gastado y gastado plata sin sentido. Desde hospitales hasta misiles, aviones, autos, soñando con proyectos faraónicos que finalmente no tuvieron andamiento en la realidad. Y este fue uno de ellos. Pero también es cierto que el fracaso algo dejó. Y lo que dejó es algo que nos llena de orgullo. ¿Raro? No. Dado que el tema nuclear había empezado en Bariloche, allí se creó el Instituto Balseiro, desde donde salen nuestros técnicos y físicos atómicos llenos de proyectos que en muchos casos no pueden terminar de desarrollar en el país y lo tienen que hacer en otros países. También es condenable lo que hicieron los militares en ese lugar extraño, práctica con granadas y cañones en los años 70 cuando se entrenaban para combatir la guerrilla y la posibilidad de una guerra con Chile en 1978. Así, el misterio del sueño atómico de Perón llevado a cabo por el doctor Richter quedó reducido a las ruinas. Hola Mario, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien, todo muy bien. Sí, ¿qué te parece? Bueno, vos lo definiste muy bien, ¿cuántos proyectos inconclusos aquí en el país? ¿Viste? ¿Cuántas fantasías que creímos que podían ser realidad y no dejaban de ser fantasías? A medias y mucho gasto de dinero. Un amigo mío que vive en La Boca me diría che que chanta el alemán este. Nunca se supo si era físico realmente. Bueno, lo decimos ahora. ¿En qué andas? Y mirá, estoy con una historia que te la voy a resumir así. Te vas a sorprender. A ver. Es un amor de primavera. Ah, romántico eso. Está bien. Romántico. Está bien, está bien. Claro, que en algún momento tiene sus bemoles. Y en algún momento llega el invierno. Ah. Ahí está.